Solo es aceptable desintegrar a tus amigos en 3D. Bajo ninguna otra circunstancia es aceptable hacerlo en la vida real. A menos que... Todo comenzó cuando adquirí mi primer teléfono celular con LiDAR. Fue entonces que me puse como loco a escanearlo todo. Si mi abuelita pensaba que las fotografías le robaban el alma, no me puedo imaginar que pensaría de esto. Pero, ¿qué hacemos después de capturarlos a todos? ¿Los liberamos? Nah. Les hacemos un Rii y los ponemos a bailar salsa en la disco. Puede ser. O tal vez... Hmm. Eso me gusta. Que Conor dice que esta ciudad es aburrida y que el clima apesta. Pues de una vez, papacito. Ahuecando el alma. Que Paquito dice que... ¿Que qué? ¿Que no dice nada? Nah, hombre. Amén, no es igual. No es igual. Ningún amigo fue lastimado en la creación de este video. Ay, no puedo moverme. No. ¡F***! O sea... Esta miniserie voy a dar un recorrido en el proceso de llevar una geometría como esta, salida de un software de fotogrametría, a esto. Un efecto que hice utilizando Blender y Nukex. En el proceso vamos a aprender a limpiar rápidamente una geometría, hacer un bake de texturas, hacer una simulación de ropa y cómo exportar desde Blender para usar un software de compositing como Nukex. Suficiente intro. ¡Vámonos! Ya estamos en Blender, esta es la versión 3.2 y lo primero que voy a hacer va a ser importar el scan, en este caso es formato GLTF. Dependiendo del formato o la manera en que capturaste la geometría, tu modelo puede estar situado en un lugar extraño. Hay que darle una arregladita y posicionar los pies en el origen de la escena. Usa las vistas ortográficas para alinear tu personaje. Trata de alinear el frente y el derrière de tu personaje con el eje Y de la escena. Una vez listo, aplica las transformaciones. Asegúrate que tu personaje tenga una estatura creíble. 1.76 y nada mal. Organización. Por eso voy a renombrar mi geometría a scan original. Hay que darle una recortadita de césped para quedarnos con la figura únicamente. Tómatelo con calma, haz de cuenta que es terapia. Y ¡tadá! Ese soy yo mero. Selecciona toda la geometría en modo de edición y presiona M para visualizar el menú de unir vértices. Hazlo por distancia. Eso va a impedir que tengamos vértices duplicados en la misma posición. Es buena práctica hacer esto entre los pasos. Mi geometría al momento es en puros triángulos. Y esto está bien en algunas ocasiones, pero si queremos animar o hacer que los modificadores funcionen de manera más eficiente, pues tenemos que convertir a cuadrados. La buena noticia es que Blender tiene su propia herramienta, llamada Trees to Quads, para convertir triángulos a cuadrados. Mmm, es un poco triste. Entonces yo recomiendo que inviertas en un plugin de retopología. Hay un montón de plugins de retopología. Yo uso Quad Remeasure no porque me paguen, ojalá. Solo lo digo porque me parece una buena herramienta y pues porque ya lo compré. Te puedes bajar uno gratis. Se llama Instant Meshes. Pro tip. Después de instalar Quad Remeasure o algún otro plugin de tu preferencia para hacer retopología, entonces solo da clic en el número de caras que deseas y voilà, esto es magia. Ceci la magique. Mmm, no sé si eso es francés, pero bueno. Si por alguna razón no te interesa instalar un plugin de retopología, pues puedes también aplicar un modificador de Remeash en la opción de Smooth y a lo mejor no necesitas una geometría tan densa. Esto no te va a dar una geometría tan bonita, debo decir, pero lo puedes aplicar y puedes seguir con este tutorial. Voy a renombrar mi nueva geometría a Nueva Geometría y asegúrate de conservar tu escano original. Mmm, ¿qué le pasó a nuestra textura? Tranquís, tranquís, lo que pasa es que nuestra nueva geometría ni tiene UVs, entonces vamos a crear unos nuevos UVs. Después seleccionas toda tu geometría en modo de edición y presiona U para dar clic en Smart UV Project y eso te va a dar unos UVs bien bonitos. Pero, ¿por qué se ven así nuestras texturas? A ver. ¡Ay, Dios! Estas texturas no están muy bonitas que digamos. Estas texturas están alineadas con los UVs del scan original. Entonces, lo que tenemos que hacer es un bake de nuestras antiguas texturas y conformarlas a mis nuevos UVs. Selecciono el scan original, voy al Shader Editor, voy a eliminar todas estas texturas, solo me quiero quedar con mi Base Color. Después voy a traer un Emission Shader y conectarlo a mi Base Color y después al Output. Voy a seleccionar mi geometría nueva y dar clic en este número para crear un material nuevo. Y voy a crear una imagen y darle una resolución de 4K. Porque en el futuro todo tiene que ser 4K. Seleccione el modelo original, presionando Control selecciona el modelo nuevo y nos vamos a ir a las opciones de Render. Me aseguro de usar Cycles y mi GPU para procesar. Voy a la pestaña de Bake, estoy usando emisores, entonces elijo Emit, Selected to Active y... Cuando esté listo tu Bake, haz una pequeña inspección. Si no se ve muy bonito, agrega un Shrink Wrap a tu nueva geometría. Pon como target el scan original. Esto va a moldar los vértices un poquito mejor. Puedes aplicarlo. Te puedes ir de vuelta a las opciones de Render y debajo, en donde dice Selected to Active, hay dos opciones, Extrusion y Max Redistance. En este caso con .1 o .05, después Bake de nuevo. Bueno, ahora sí tenemos un modelo limpio y texturizado. No te olvides de guardar la imagen que acabas de crear. La imagen la puedes encontrar en el editor de imágenes y si no la guardas, Blender no la va a guardar por ti. Sobre aviso, no hay engaño. Y ahora pues a lo que vinimos, al By Longo. Entonces exportamos en formato FBX. Me voy a asegurar de nada más exportar los objetos que tengo seleccionados. Vamos a mixamo.com Crea una cuenta si no la tienes. En Mixamo podemos importar modelos por regular humanos y decirles y darles un esqueleto. El proceso es sencillito, sencillito. Y hasta hay una gráfica aquí para que sea fácil, ¿no? Damos siguiente y... Está vivo. Ahora solo selecciona alguna acción o pose en la que estés interesado. A mí me interesa, por ejemplo, esta de aquí. O esta de aquí. Esta es mejor. Como puedes ver, las posibilidades de hacer algo ridículo son infinitas. Baja el modelo en formato FBX. Y como los UVs tienen que ser los mismos que aplicaste en el material de tu personaje, pues, huepa, que se arme la fiesta. ¿Qué ruido? ¿Se van a dejar caer o qué? ¿De qué hablas? Saca del ritmo guaguancó. ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué estás averganzando hermano? Ya no tengo control sobre mi cuerpo. Ah, qué pedo. ¿Qué pedo? Ya me lo pegaste. ¿Cómo hago? Que pare. Romano, es en serio. Oh my God, this is so good. Arriba, yepa, yepa. ¿Qué cuesta, qué está? Ya tenemos un personaje que tiene un rig listo para ser desintegrado en el vacío. Así que no te pierdas el próximo episodio. No te olvides de dar like si te gustó y déjame un comentario. Quizá una sugerencia de que podemos hacer un video en el futuro. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!